Vamos a enviar por ahí un tema, compadre. ¿Se acuerda cuando andaba uno por allá antes? Allá por Aldama, por Chihuahua. Allá por Coahuila, mi compadre Jorge. Cuando andamos por ahí, taloneando ahí en nuestras fiestas, en nuestras pachanguitas. Por allá en La Libertad, hermano. En los chihuahua. Ahí en el bosque de Aldama. Oiga, ¿se acuerda de esta rolita que dice? Me dices que ya ha llegado el final. Que has dejado de amarme y que no puedes quedarte ni un momento más. Y me duele, ¿sabes? Que te voy a perder. Porque yo así te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer. No te supe hacer infeliz. Y es algo que me duele hasta el corazón. Tú eres todo para mí. Y ahora que te vas te lleva la ilusión, la ilusión. Y ahora que solo contigo, logro despertar. Te llevas mi vida. Amor si te vas. Y me duele saber que te voy a perder. Porque yo así te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer. No te supe hacer infeliz. No te supe hacer infeliz. Y es algo que me duele hasta el corazón. Tú eres todo para mí. Y ahora que te vas te lleva la ilusión, la ilusión. Y ahora que solo contigo, logro despertar. Te llevas mi vida. Amor si te vas. Te llevas mi vida. Amor si te vas. Ándele compadre así nomás. Y ahí quedó compadre. Saluditos.